15 de diciembre de 2017 Claudia Yusuf, María Calderre Avión con destino a Londres Solo digo que mi cumpleaños es el 21 Y luego llega Navidad Let's go, let's go home I'm home Life is good, life is beautiful Hola Estoy un poco mala Estamos en Londres, estoy en Londres Hola María Es muy temprano por la mañana Es día 29 de diciembre de 2017 Y hoy lanzó Flamay He querido hacer un pequeño inciso En este vídeo maravilloso de la mudanza Porque tenía que decir que hoy salía el link Eh, ¿dónde estás? Flamay, aquí bonito Se pone oscuro por momentos, pero no pasa nada Estamos en Londres, es lo que hay Ha llegado el momento, amigos y amigas En el que van a poder tener Flamay Ya está Muchos me han estado preguntando Y es una novela Escrita por mí Solamente yo Está autopublicada Lo que significa que no hay ningún editorial de permedio Y que yo lo he hecho todo Desde la idea principal Hasta elegir el tamaño de la fuente La fuente, la maquetación O sea, el libro como es tal cual La protagonista se llama Ena Y es un viaje que emprende ella Y que le lleva a descubrir ciertas cosas Que no tenían ni la más remota idea Que podrían pasar Eso es en tres líneas La historia que cuenta el libro Pero muchos han visto el corto Flamay Que es el book trailer Y que son los tres primeros capítulos del libro Que eso no lo sabía nadie Era un secreto Pero ahí va Es una historia de ciencia ficción Amor, aventura, misterio Hay gente mala Hay gente buena Hay encontronazos Hay acción pura y dura Hay momentos súper oscuros Hay momentos súper alegres Y súper divertidos Mucha gente me ha preguntado Cómo empecé a aprender Sobre todo lo que sé De mi filosofía de vida, etc Y básicamente todo está escrito aquí Es... Bueno, es que no les quiero decir mucho Ya lo leerán Pero todo está aquí Es una novela Y si les apetece leerlo Y si les apetece regalárselo a alguien O si les apetece Meterse en la historia de Flamay Lo van a poder hacer a través del link a mi web ClaudioYuson.com Otra cosa Que se me estaba olvidando ¿Eh? Las 100 primeras copias Las 100 primeras personas Que compren el libro Van a recibir una copia firmada Y dedicada Porque como los voy a enviar yo Sé de quién vienen Y van a estar dedicadas a su nombre Y con una firma No me puedo esperar A que tengan Flamay en casa Que me vienen fotos Los envíos van a ser A partir del día 3 de enero Así que puede que algunos lleguen para Reyes Puede que algunos no No lo puedo garantizar Pero lo que sí sé Es que van a llegar a sus casas Y lo van a tener La web va a estar abierta Hasta que se acaben los ejemplares Y no sé cuánto va a durar eso Así que yo les recomendaría Que se hicieran un poco de prisa Si quieren tenerlo Si quieren tenerlo Recomendación de la tía Claudia Compranlo pronto Y cuanto antes mejor Porque si no Se acaban Y nos lo saben Cuando van a llegar más Dicho esto Les voy a dejar ver El resto del vlog De mi moda de salón Porque es con María KDP Se nos ha ido la olla en varias ocasiones Es muy divertido Y keep on watching ¡Aaah! ¡YES! Estamos en Londres Una por aquí Otra por aquí Vamos a ver Scott No expiramos Estamos menudos pelos para Sko Úrsula Hola Scott Hola Ha hecho un gran trabajo En meter todas las maletas Vamos en dirección a casita Y Scott nos está llevando Y estoy muy agradecida Eternamente agradecida Scott Scott No entiendo Nada que decir Buenos días Nueva York Ah no Espera Que vivimos en otra ciudad Buenos días Londres Hoy estoy muy feliz Hemos llegado Ayer fue una locura Fue una locura Porque en plan Me siento como que estoy en un sueño Como que no Esto no es mi vida Todavía Como que soy turista en Londres Pero no Es mi casa Espero que no nos digan nada Por clavar cosas en la pared Es una preocupación real que tengo Nos preguntaba al final Si podíamos clavar cosas Ponía dos Ponía dos Pero igual está bien avisar En una casa la gente Cualga cosas ¿Cuándo usar un martillo? Cuando puedes usar un amatista No tengo martillo Primera foto en el espejo Posa Es un vídeo Oh dios Se hizo la luz ¿Quién dijo que en Londres no hacía sol? Estoy flipando O sea que no veo Que me lloran los ice No veo De verdad Que estoy ciega Por favor dame la mano y guiame Es que ha hecho eso antes Te digo tía Estás loca No veo No veo No puedo ver No he hecho ciega Esto es porque está uro Morning Día 3 En nuestra casita del sueño He comprado mis primeras ollas Y mis primeras sartenes Estoy very very happy Con mi selección de colores Bueno he comprado cuchillos también Que van a juego Con las dos cosas Luego contaré una anécdota muy bonita Con los colores que he elegido Para la cocina Y el drama que he tenido en mi habitación ¿Por las perchas? ¿Qué pasa? Las perchas Las perchas Las perchas Eso es un tema del que tengo que hablar después ¿Tenemos microondas o no tenemos microondas? Yo voto no microondas ¿Tú qué votas? No microondas ¡Wooow! Es que estamos súper compatibles No me lo puedo creer El momento ha llegado En el que por fin A ver que no está la elección En el que por fin Tengo las perchas Creía que este momento Ni iba a llegar nunca a mi vida O sea Tres días de mudanza Sin perchas La que ha dado esta niña He buscado perchas En todos los sitios Habidas y por haber Creo que Y más No ha quedado un sitio en Londres En el que yo no haya metido las perchas Muy feo De perchas De perchas Que son iguales Que las que vio el primer día Pero Había un cambio ¿No? Un cambio Bueno el cambio ¿Eh? How excited ¿Qué pasa esto? O sea Os lo juro Eran iguales Son unas perchas Espera que voy Y otra que soy ¿Puedes explicar que por favor Eran igual que las que he visto El primer día Solo por una cosa Y has estado cuatro días Sin colgar la ropa Por eso Por favor Es que es la clave De esto Por cierto Ahí ya veo ropa mía Que te la he cedido Pero Bueno pero porque me la has dado Porque ya no la querías Yo no la he robado De tu armario No esta vez no Si la quieres te la doy No esta vez no me la has robado Vale La única vez en mi vida Que no le robo algo Y vas Y me lo echas en cara Joder Voy a tener que ir revisando Ay por favor Ponte ese sombrero Santa Claus Is coming To town Hoy es el día más especial del año Y es el día que llevo esperando Desde que nos hemos mudado a Londres La cena de la vida Es la primera cena En la que vamos a Porque luego he tomado Siempre bloqueo así En fin Estoy encargada de la comida Y he decorado un poco la mesa En la que está María Cabepe He escondido Haciendo la gincana De los regalos No se puede leer esta gincana Es demasiado Es demasiado Demasiado private Tenemos papas Que van a ir al horno Tenemos el relleno De Los Pimientos Que van a ir también al horno Estamos con unos amigos Que no quieren salir Entonces voy a agarrar poquito Estamos comiéndonos una tarta vegana Christmas Christmas Guys Christmas cake Ojalá Me pudiese casar con una tarta La maravilla hecha realidad Persona Silencio ahí por favor Pero hay algunos Que sí quieren salir Así que hola Scott, Piquín Piquín Cantante Cantante Singer Singer Musician Y estás llena de glitza ¿Por qué? Estás brillando Estás brillando como un diamante Le hemos hecho una gincana A los invitados A los invitados Los invitados de nuestra casa Han tenido una gincana Con muchos regalos Y... ¿Ves? Estás bebiendo agua, mamá Mamá, estoy bebiendo agua Probablemente él y tú Estás joven Sí, chiquito Sí, chiquito Es corto Pero es bueno No, vamos a ponerle Vamos a ponerle uno Vamos a ponerle uno No, vamos a ponerle a Scott Quinn Scott Quinn Scott Quinn Scott Quinn Gracias Mercedes Nos estás en Inglaterra No en España ¿Qué? No lo estamos bringing ¿Qué? Lo vamos a decir, ¿no? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Eres aprendes! ¡Guau! ¡Tú lo vieron! ¡Eres, fíjame! Scott Piquín Uy, los cuchillos ahí ¡Va a matar! ¡UD! ¡¿You said it?! Así es como él canta, no como nos había dicho antes No, 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 no No, 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 no